Bueno, os lo dije en uno de mis directos y lo prometido es deuda. Hoy vamos a analizar a los 8 equipos que bajo mi criterio son favoritos para hacerse con la UEFA Champions League ya que mañana inicia la fase de grupos de la competición. Dentro vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Real Madrid Fans. Como siempre, muchísimas gracias por estarme viendo y pediros por favor que si es que no lo estáis os suscribáis a mi canal para estar al día cerca de las mejores noticias del Real Madrid hagáis clic en la campanita para que os lleguen así las notificaciones conforme subimos contenido al canal y por favor que no os cuesta nada de más, dad like al vídeo porque este así se posiciona mejor llega más usuarios y así va creciendo más la comunidad en YouTube que la verdad es que se agradece muchísimo. Ahora sí, vamos a ello, vamos al turrón y vamos a analizar a los 8 equipos. Os dije que era bajo mi criterio, bajo mi punto de vista con lo cual insisto, dejadme en vuestros comentarios cuál es vuestro top 8, rebatirme objeciones que tengáis acerca de los motivos por los que pongo este top 8 o este orden y bueno, vamos a empezarlo, vamos a comentarlo. Para mí el primer equipo vais a ir viendo la foto del flamante fichaje de cada uno de estos 8 equipos y la que es a priori su hipotética alineación estrella. Empezamos por el número 1, el máximo favorito. Yo creo que, aunque no creo que sea el que la vaya a ganar, la verdad, creo que es el que tiene más potencial para hacerlo y ese es el Paris Saint Germain. Lógicamente con un tridente de ataque como es Messi, Neymar, Mbappé, la verdad es que poco se puede objetar, aunque insisto, el punto a favor es que tienen una trae arriba increíble. Lo que me genera más dudas es el tema centro del campo y que Sergio Ramos se pueda recuperar bien para la causa y que no esté renqueante durante toda la temporada como estuvo el año pasado en el Real Madrid, si no, insisto, que nos lo cuenten a nosotros. Y por otro lado, el hecho de poder compaginar en un solo año a tanto gallo en el mismo gallinero. Eso es lo que me echa para atrás porque son futbolistas que, en cuanto a calidad, es que es indudable, es incuestionable la calidad que tienen, pero es el hecho, la situación de Mbappé, el estado físico de Neymar, a ver cómo se aclimata Messi, todo esto, el estado físico también de Sergio Ramos, esto es lo que a mí me pueda generar más dudas. Segundo equipo, equipo número 2, el segundo máximo favorito, hablo del finalista del Manchester City de Pep Guardiola, que creo que tiene un equipo súper compacto, que tiene muy buen banquillo, es de esos equipos que yo creo que para ganar una Champions hace lo que tiene que hacer, que es estar varios años ya en semifinales, en cuartos, en la final, está ahí siempre rascando, está oliéndolo, pero lógicamente ya se le pide a Pep Guardiola y por las inversiones que se han hecho para este equipo, que ya de una vez por todas se hagan con el campeonato. Lo que yo creo que le ha quedado ahí como joya de la corona pendiente ha sido el fichaje de un gran delantero centro, que es lo que pueda faltarle a la hora de la verdad al conjunto City Zen. Tercer equipo, y aquí he cambiado a última hora, pongo al Bayern Múnich, y pongo al Bayern Múnich porque creo que Lewandowski está en un estado de forma absolutamente sideral y porque creo que es un equipo que está hecho para competir. Creo que el Bayern Múnich, aunque es verdad que no es el de hace dos temporadas, vamos a ver qué tal lo hace Julian Nagelsmann, es lo que me pueda generar un poco de dudas. El principio de la temporada parecía, más que en el principio de la temporada, en la pretemporada, parecía que quizás pudiera generar algún tipo de controversia como se adaptaba o cómo adaptaba el Bayern a su imagen y semejanza. Vamos a ver cómo se desarrolla en la competición, pero desde luego es un club que como gran fichaje ha realizado a Dayotupamecano, que ya lo tenía cerrado, luego también fichó a Savitscher, y sigue un bloque súper compacto a pesar de la pérdida de David Alaba, que se va a suplir con más protagonismo por parte de Lucas Hernández, que yo creo que ya se va a consolidar de forma definitiva como central en la plantilla bávara. Nos vamos al cuarto equipo, aquí, insisto, he hecho el cambio a última hora, pero yo había puesto como tercero al Chelsea de Thomas Tuchel, finalmente lo pongo el cuarto y os explico, por alineación, por equipo, quizás no esté ni entre los seis primeros, pero es que cómo ha exprimido al máximo el rendimiento de sus futbolistas y cómo ha logrado dar en el clavo con el esquema del actual campeón de Europa Thomas Tuchel, yo creo que lo hace ser un equipo temible y que lo hace serio candidato a defender el trono de la UEFA Champions League. Un equipo que quizás no juegue con un brillo increíble, pero que sabe muy bien a lo que juega y que encima ahora cuenta con la vuelta del hijo pródigo, con la vuelta de Romelu Lukaku, con lo cual el Chelsea es uno de los grandes aspirantes a la Champions. Como lo es también otro equipo de la Premier, el Manchester United, quizás por nombres, por plantilla, tenga mejor plantilla que el Chelsea, pero vamos a ver cómo se conjunta. Es verdad que Cristiano Ronaldo todos damos por hecho que va a rendir súper bien, vuelve a la que fue su casa, vuelve al equipo que le hizo ganar, donde ganó el primer Balón de Oro, el equipo que le hizo grande, de verdad, y que le puso en el escaparate de los top mundial del fútbol y creo que hay muchos futbolistas ahí arriba que pueden hacer pupita. El propio Cristiano, Cavani, Rashford, Greenwood, luego el centro del campo con McTominay, Pogba, Bruno Fernández, yo creo que estos tres y con Donny Van de Beek en la recámara forman un equipo muy interesante, Baran Maguire, si se entienden bien allá atrás, son tremendos, con lo cual yo creo que es un once que como encaje, cuidado porque quizás merecería estar más arriba en este ranking, pero insisto, lo pongo en quinto lugar por el tema del acoplamiento de las nuevas piezas como son Cristiano, Sancho, etcétera, etcétera. Vamos al número seis y ahora ya los tres que quedan son españoles. El sexto equipo es nuestro amado Real Madrid, creo que el Real Madrid tiene un buen bloque, en otro de los vídeos analizaremos si tiene mejor o peor equipo que la temporada pasada, con lo cual atentos al canal para ver cuál es el veredicto porque haremos una comparativa muy interesante. Bueno, vemos que tiene hasta dos y hasta tres tíos por puesto, en lo que me escapa un poco es que según que he puesto, la diferencia de nivel entre el titular y el suplente es abismal. El Real Madrid es un equipo que aunque haya perdido ese respeto por el resto que tenían el resto de equipos hacia el Real Madrid en estos últimos años en Europa, siempre es el Real Madrid y lógicamente le falta un futbolista diferencial. Evidentemente el hecho de que hubiera estado Kylian Mbappé lo hubiera upado mucho más arriba en este ranking, pero siempre el Real Madrid es el Real Madrid. Y como encajen en los engranajes, Asar y Bale, y luego gente como Vinicius, la rompa de verdad como lo ha hecho en las primeras jornadas de Liga, cuidado porque el Real Madrid con peores equipos ha ganado Copa de Europa, por lo menos al inicio de la temporada. Y nos vamos a los dos últimos equipos, empezamos en séptimo lugar con el club atlético de Madrid, vuelta de Antoine Griezmann, se fue Saúl al Chelsea, yo creo que en este cambio con todo, tal y como tenía confeccionado el equipo el Cholo, se debilita un poco la zona del centro del campo y refuerza evidentemente la parte de la ofensiva, pero que creo que ya estaba bien cubierta, resta de protagonismo todavía más a Joao Félix, a quien le va a costar entrar en la dinámica del equipo, o eso es lo que yo creo, dado como yo veo que concibe el fútbol el Cholo Simeone, pero sí que es verdad que es un equipo que aunque no lo veo ganando la Champions, ha estado dos años a puntito a puntito, con peor plantilla, y que es cierto que sabe muy bien a lo que juega, el año pasado incluso jugando mejor al fútbol que otras temporadas en las que también tocó metal, ojo porque es el equipo que yo creo que lleva más años siendo trabajado con una misma filosofía. Y por último, el FC Barcelona, que es un equipo que lógicamente muy venido a menos con la marcha de Messi, de Antoine Griezmann, que en este caso ha reforzado a dos rivales directos, como son el PSG en cuanto a la Champions y al Atlético de Madrid, de cara tanto a la Champions como a las competiciones domésticas, pero que el Barça siempre es el Barça, tú y yo por mucho que por plantilla no creo que sea de las más, de las tres, cuatro más potentes, es un equipo que mejor que lo elimine otro, es decir, que creo que el FC Barcelona es un equipo al que no se le debe dar por morto antes de tiempo, aunque ojo, creo que tenemos mejor plantilla que ellos, y ya lo veis, hace muchos años que yo no hubiera puesto al Barcelona del octavo para abajo, en cuanto a los ocho, en cuanto al top de favoritos para la Champions, con lo cual, haceros a la idea, Memphis Depay parece que ha sido un fichajazo, yo creo que probablemente se pueda ir desinflando a lo largo de la temporada, por lo que yo le he ido viendo en su pasado en el Lyon y en el Manchester United, el Kun Agüero es un futbolista que yo creo que, dada la situación con Leo Messi, yo creo que ha venido aquí prácticamente a retirarse, y no creo que rinda un nivel muy, muy alto, pero sí que es verdad que es un futbolista que tiene muchas capacidades y aptitudes como para, con poco, darle bastante a este actual FC Barcelona, veremos qué tal llevan el tema de las rotaciones, tal como van el tema de las lesiones, es algo que también va a ser sumamente decisivo para los ocho equipos, y bueno, vamos a ver, al final vuelve la mejor competición de todas, ya veis que en este top 8 dejo fuera equipos como la Juventus, muy debilitada tras la marcha de Cristiano Ronaldo, como el Dortmund, que creo que sin Haaland ni se le tendría en cuenta para la Champions, pero que pueda ser uno de los tapados de la competición, lógicamente tampoco pongo ni al Milan, ni al Inter, ni al Porto, que son tres equipos que creo que no tienen mala plantilla, pero que no la suficiente como para poder competir, y que son históricos de esta competición, pero bueno, aquí viene lo chulo que me digáis, ¿a quién echáis de menos? ¿Cuál es vuestro top 8? ¿Coincidís conmigo? ¿Modificaríais el orden, pero encajáis en que, o coincidís en que son los ocho mejores equipos de la competición? Dejádmelo en los comentarios, dar like, compartir la comunidad con vuestra gente, ya sabéis, si no estáis suscritos, hacerlo ya, no esperéis más, para estar al día acerca de las mejores noticias del Real Madrid y del mundo del fútbol en general. Mañana, ya sabéis, va a haber previa aquí en Real Madrid Fans del debut del Real Madrid en la competición en la que es rey de Europa. ¡Os espero!